Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, hoy tenemos vlog y os quería grabar aquí a la Gordis comiendo brócoli. ¿Qué? ¿Te gusta brócoli? Mamá, ya he dado brócoli hoy. Va a haber más brócoli en el suelo y en el este que en otro sitio. Te hace un pelo ahí. A ver cómo te comes brócoli, venga. A la boca. ¡Ajá! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué emoción! Bueno, pues aquí estoy, que acabo de comer. He ido al entrenamiento hoy y he comido más tarde. Ya son las 3... 4 menos 10. 4 menos 10. He comido súper tarde hoy. Pero bueno, no tenía hambre. Es que eso, he ido a entrenar y para no comer, o sea, para no ir a entrenar con el estómago lleno, pues por eso he comido después. Y ahora tengo esto, ¿vale? Esa es mi tarea de ahora. Mientras mi niña, guarre al brócoli. ¿Tú vas a guarrear al brócoli? Dile, ayer mi mamá me dio un trocito de plátano y vomité lo más grande. Porque tiene un montón de mocos aquí en la garganta. Y por eso. Y por eso. Bueno, seguimos con lo de la casa. Hemos hecho una oferta por la casa que visteis en el otro vídeo. Os lo dejo por aquí. El ático. Y estamos esperando la respuesta. Si nos dan el sí, os empiezo a mostrar ideas de lo que quiero hacer. Chin, 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 chin. Pero bueno. En principio hay una cosa buena que nosotros no sabíamos. Y es que la persona a cargo, o sea, el arquitecto a cargo de esa casa es nuestro vecino. Que es argentino. Estas cosas maravillosas que pasan. Bueno, es que yo salimos de ver la casa. Llegamos a casa, no sé qué. Y le veo pasar. Digo, hola, ¿qué tal? No sé qué. Se está yendo. Digo, leche, si este es arquitecto. Digo, le voy a preguntar a ver qué opina él de esta casa. Cómo se podría hacer la reforma. En plan, ¿se puede realmente hacer lo que queremos o no? Y él nada más ver el plano me dice, esta casa está en tal sitio. Y yo, sí. Dice, esta casa la llevamos nosotros. Y yo, perfecto. Así que nada. Aquí estamos Michi, Flush y yo. Y me voy a poner a recoger. Y esta tanque, tengo una masterclass súper interesante. Es de cocinar. Es una cocinera que hace cosas veganas. Hace comida vegana, sin gluten y tal. Y me parece súper guay. Y va a hacer una masterclass gratuita y digo, mira, pues la voy a hacer. Bueno, pues nada. Me voy a poner a recoger. Buenos días de martes. Aquí estamos con el snack. Y este es mi hijo. Con su snack. Esto es jamón, llor y queso. Y para que veáis, este es el trozo de pan con un pegote de mantequilla que en principio tenía que estirar. He ahí mi hijo. Y él bebe agua solo de los vasos de los demás. Aquí está Victoria mirando a su padre. Que está dormida. Casi. Pero como ha estado con los mocos súper liada, pues la tenemos así para que uno no vomite y dos pueda respirar mejor. Así que aquí estamos, hablando de la vida y de cosas y de decisiones. Sobre todo del tema de guarderías que estamos buscando una guardería nueva para Johannes y para Victoria. Y está siendo bastante complicado. Ya os contaré un día la liada que es pedir plaza aquí, por lo menos en Wiesbaden. Y por otro lado estamos con el tema casas. Me encanta Victoria mirando a su padre. Es que es genial. ¿Dormida? Está como dormida, pero admirándole. Buenos días de miércoles. He venido a buscar a mi mamá en la cama. No creáis que es muy tarde, que son las 7 de la mañana. Pero ya estoy aquí. ¿Quieren decir algo? Estoy ya feliz. Mira, mi mamá me va a cambiar y me va a dar el bibi. Que ya está mucho mejor. Que estuvimos en el médico. Estuvimos en lluvia en médico. ¿A que sí? Porque tenía mucho moco. Le llámese a sentar. Le agarro el pelo a mamá. Se lo estoy tirando. Estoy sentada. Se piensa que es un móvil. Porque ella ve a los abuelos en el móvil. Ya, las citas y tal. Pero le flipa. Ese de verse le encanta. Y mamá, mamá, mamá. Ahora tú. Mamá, mamá, mamá. Y voy a comer esa cara. Mirad qué pedazo de sol hace aquí en mi balcón. Vamos, está espectacular. Hace 23 grados. Esto es lo que me encanta de Alemania. Y ahora lo que pasa es que no tenemos nada puesto porque han estado intentando aislar el balcón. Y tengo unas ganas de poner aquí los asientos y todo lo que tenemos. Porque es que se está aquí espectacular. Para tomar sol. Mañana me pongo aquí a tomar el sol. Me da igual todo. Qué placer. Porque esta semana va a ser buen tiempo. Toda la semana. Sí. Mirad, ¿veis? Las gafas se me ponen oscuras. Voy a darle a esta señorita un poco de fruta. Ya le he quitado los mocos. Que no le gusta nada que le eche el suero. Pero es la forma de quitárselos. Está mucho mejor. Y sus dientitos también. Ahí tengo al gordo viendo la tele. Y nos vamos a ir a ver un piso. Vamos a ver hoy otro piso. Porque definitivamente todos los anteriores están entre comillas ocupados. Así que nada. Bueno. Vamos a ello. A ver qué tal come. Le he comprado estas cucharas que están como con huecos por dentro. Y pensaba que iba a ser una mierda. Pero le encantan. Sí, claro. Mete más la mano. Le encanta la cuchara. Y guardar un poco la fruta también. Aquí vamos con Victoria. Que lleva el gorrito de Rosita París. Al final vamos contigo. No sé. Aquí viene Johannes. Aquí viene Johannes. Y Johannes Plata. Y papá. Aquí estamos todos. Hola. Y este gorrito era de Johannes. Que yo creo que en los vídeos de verano estaba. Aquí sí. Dile, me acabo de petar. Y tengo un moquillo. Sí, todo. Quitar moquillo tiene que. Está ahí, está ahí. Sí, todo. Aquí vemos en el lado. Es una muy buena visión de este hogar. Y de las rocas y todo. Y de montañas. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. puerta principal se entra tienes aquí la cocina que en principio está renovada aquí hay dos habitaciones habitación número uno el suelo lo ha animado y habitación número 2 con unos árboles aquí en medio muy chulos aquí tenemos el baño pequeñito pero bueno te han puesto el suelo que esto no es madera esto es laminado y el otro baño simple hola la ducha y aquí tendríamos lo que sería el salón que es muy grande tiene luz y por último tendríamos la habitación principal también con bastante luz que la merkel se tiene que estar tirando de los pelos con todo el mundo en la calle porque ella quería hacer estos días un lockdown más fuerte y al final no lo han podido hacer así que nada se está espectacular yo amo firmo parece esta temperatura para siempre hoy es jueves no tengo guarde y estoy aquí con mi mamá cocinando y con mi abuela de compañía que yo en media hora tengo una una sesión de entrenamiento y quiero dejar la comida hecha a ver si es curcu que ya no sé si es curcu no hay y yo no sé si es curcu aquí es curcu ah ese no es curcu eso es espárragos lo que más me gusta de cocinar de él es que va probando cosas tú quieres probar un espárrago ya 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 bueno pues ya estoy preparada para la sesión del día que ya estamos aquí tengo mi botellita de agua y todo así que voy a llamar a la chica para empezar a entrenar aquí tenemos a Johanes en el parque muy combinado ya que hay una obra y mientras tanto nosotras aquí que Victoria va en mochila hola que divertido qué divertido qué bien lo haces Johanes lo haces súper bien mamá está muy contenta bien buenos días de viernes ya es por la tarde yo sigo en pijama porque estoy haciendo sesiones todo el día llevo trabajando todo el día y aquí estamos disfrutando de nuestra terraza intentando organizar los asientos pero es que ahora mismo se da un sol buenísimo y aquí está Johanes y su papá a ver si conseguimos sentarnos que resulta que dicen que después de estos días que ha hecho maravillosos de veintitantos grados dicen que la semana que viene nieva así que o sea que el caso es quitarme a mí el sol ¿cómo que quiere hacer el sol? solo lo estoy intentando distribuir a todos los participantes está distribuyendo el sol para el participante y aquí está necesitamos de sol Te estás alucinando Porque se ha quitado el pan de la camiseta Sí, te has quitado la camiseta ¿Verdad? Aquí ¿Vas a tomar el sol? Sí Sí Ah, qué bonita Esto es cuando le pones las gafas a tus hijos Que de repente ya no tienen gafas Y él no quiere que Victoria la agarre Y Victoria no sabe qué hacer Vamos a darte el baby Victoria está muy interesada en la bolsa de la compra ¿Verdad, Victoria? Estamos aquí en un parque Y aquí está Johanne jugando ¿Verdad? Êx Marc ¿Dé Instead? No te dejé Ya estáion ¡Verdad! ¡Sin! No, las listas son 6. ¡Sin! Es y es! ¿Sí, ves? Es un poco. ¿Sí? Aquí va mi amigo comiéndose un pimiento crudo, que lo acabamos de comprar y ya se lo ha estampado. Nos dice el chico, y dice, ¿va ha mordido? Digo, sí, sí, lo ha mordido él. Venga, Johanne, vamos. Ahí va, sepito. Buenos días de domingo, terminando ya la semana, pero de manera intensa. Aquí tengo a mi hija, son las 12 y pico, unas menos 25. No significa que me haya levantado a las 12, significa que me he levantado a las 6 de la mañana y no he parado todavía. Aquí ando en mi batalla de hacer tortillas, se me ha descuajeringado un poco. Ahí está el sepa hablando con su hermano en finlandés y el niño que está ahí jugando súper bien. Esta es la cara de mi hija. Adivinad qué ha comido. Y un poco de fruta, me muestro las frutas, están en el sobaco. La voy a limpiar un poco. Y nada, hoy aquí hace bastante bueno. Luego vamos a ir a hacer un picnic por ahí. Y esta tarde, esta tarde tengo una sesión importante, que es la primera sesión grupal del pack de Just More Healthy. Que es mi negocio de coax nutricional. Y estoy súper emocionada porque esta semana se han apuntado varias chicas. Ha sido súper guay. Ya he tenido las primeras sesiones con ellas y ha sido súper, súper guay. Y tengo un montón de ganas de trabajar con ellas. Y esa noche a las ocho y media damos el pistoletazo de salida del grupo. Y nada, lo tengo ahí preparado. Me queda ultimar las diapositivas que quiero poner. Pero va a salir súper guay. Hoy me ha llamado otra chica que se estaba interesada en apuntarse. He dicho, mira, para el mes que viene, pues ya este mes se te queda un poco cortillo. Pero muy bien. Así que con muchas ganas y mucho ánimo. Y a ver qué hacemos esta tarde. Aquí vamos como si fuésemos de campamento. Mi marido le ha dado por llevar esas sillas. Y está aquí estructurándolas. Pero no es capaz. Casi no. Por consigo. Casi es, no. Y aquí va Johannes comiendo zanahoria. Que justamente... Mucho mejor. Mucho mejor. Ahora no se nota que llevamos sillas, ¿ves? Sí. Vamos a un parque a hacer, entre comillas, un picnic. Y diréis, ¿este niño solo come vegetales? No. Y justamente hace... Nada. Hace tres días le decía al sepo. Digo, que ha dejado de comer verduras y fruta. Que come mucho menos que antes. No sé qué. Que ahora solo pide bollitos. Que son dulces de leche. Vamos. Bollitos de leche. Vamos. Vamos tarde. Y aquí va el niño que hoy no quiere correr. Hoy quiere andar. Entonces ten hijos. Ten hijos para esto. Así que aquí vamos. Diciéndole, venga, venga, venga. Bueno, pues hasta aquí la semana de hoy. Hoy es lunes ya, pero voy a cerrar el vídeo aquí. Ayer estuve en la primera sesión grupal de Just More Healthy. Y fue genial. Así que estoy súper contenta con las niñas que han empezado. Y emocionada de que emprendan su camino. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo de esta semana. Si es así, pues darle a like y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo. Chuuu. Adiós. 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 ¡Gracias!